¡Qué bonito video! ¡Qué bonito video! La mami desde muy bebé le está enseñando a su hijo a hablar correctamente y con esto va a evitar muchísimos, muchísimos problemas en el futuro. Si les contara cuántos nenes entran a mi preescolar con problemas de lenguaje porque les hablaron de verdad como si fueran tontitos, y entonces el niño entiende que así se habla y comienza a atrofiarse el lenguaje. Y otra vez me llegan a mi dirección diciéndome ¡Ay maestra! ¿No será que mi hijo tenga un problema? ¡Sí mi vida! ¡El problema eres tú! Ok, ¿qué tenemos que hacer en los preescolares cuando un niño llega con problemas de lenguaje? Bueno, primero que nada, pedirles a los papis que lleven al nene con el pediatra. ¿Para qué? ¿Para que le revise su frenillo? ¿Acá? Su paladar, para que revise sus dientes, para descartar cualquier problema físico. ¿Y qué creen? En la mayoría de los casos el problema no es físico. Ok, una vez descartado, entonces hablamos con los papás para que tomen conciencia de que el problema lo están generando ellos o la gente alrededor, muchas veces por sobreprotección. Mis, ¿por qué mi hijo no habla? Pues no habla porque en cuanto señala algo tú se lo das, ¿qué necesidad tiene de hablar? Y entonces sí, se les recomienda terapia de lenguaje. ¿Qué hace la terapeuta? Pues realiza ejercicios para que el niño pueda pronunciar bien las palabras. ¿Por qué? Porque los papás lo atrofiaron. Sí, esa es la verdad. Y esto más adelante puede acarrear problemas de aprendizaje y problemas en su autoestima. También he tenido casos de mutismo selectivo. Sí, niños que deciden no hablar. Y no hablan, ¿eh? Nenes que entran al preescolar y nadie conoce su voz. No hablan. Y entonces, otra vez citamos a los papás para ver qué sucedió. Ay, maestra, es que mi hijo en la casa habla muy bien y habla como perico. De hecho, una vez una educadora se encontró a uno de sus alumnos en una tienda y el niño estaba hablando perfectamente bien. ¿Qué sucedió para que este nene decidiera no hablar en la escuela? ¿Qué pasó? La mamá nos contó que cuando el nene comenzaba a hablar, hablaba mal y que su tonito de voz era así como muy agudito. Entonces, a las maestras muy lindas se les ocurrió burlarse de él. Y allí, allí el niño decidió que ya no iba a volver a hablar en un espacio educativo. Porque no solo se burlaron las educadoras, sino que también se burlaron los compañeros, ¿sí? Para seguirle la risa a la educadora que dio el ejemplo. Este nene se sintió tan humillado. El ataque fue tan feroz que el nene decidió no volver a hablar. Le daba vergüenza su voz. Y sí, allí lo más importante era llevar al niño a terapia, ¿para qué? Para evitar que esto se hiciera más y más y más grande. Y en el preescolar, ayudarlo a sentir que había un espacio seguro. Ayudarlo a sentir que nadie lo iba a juzgar, que estaba bien equivocarse, que estaba bien ser quien era. Y que se podía volver a confiar en los adultos que lo rodeaban. Y es que esto de la educación es apasionante, de verdad. Si a mí me volvieran a preguntar si me gustaría seguir trabajando con niños, adolescentes y jóvenes, mi respuesta sería sí, sí. Amo todo este mundo. Amo todo esto. Y por eso hago estos videos. ¿Para qué? Para mostrar que no todo en la educación es malo. No todo es negro. No todos los educadores nos quejamos. No todos los educadores.